No hay cosas en esta vida que más me choque que ponerme a grabar un vídeo y cuando me doy cuenta no haberle dado el botoncito de grabar, me cago en la puta hostia ¿Qué pasa, cabrón? ¿Cómo está, muchachilla? En anteriores vídeos os enseñé cómo forrar los libros gratuitamente y os enseñé que había forrado uno y dejé para otro día forrar los otros dos Pues no, he hecho caso de refrán que dice Don't live for tomorrow that you can do today No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy ¡Y lo he hecho! Así que os muestro cómo han quedado los libros forrados súper bien aquí por Alamillo En el anterior vídeo os enseñé este que había quedado así muy bien forrado y en este otro vídeo os estoy enseñando este otro Mira, otro libro más que forrado, mira cómo se me ha quedado y me ha salido gratis no tenía que comprar el forro de los libros ¡He cogido el plástico de un colchón que me he encontrado en la calle! Si queréis vosotros también poder hacer lo mismo Confío en vosotros Espero vuestros comentarios y que me digáis cuántos prácticos habéis cogido de la calle Con el resto del práctico os podéis hacer un chubasquero si os queda práctico y si os queda más poquito práctico os podéis hacer un condón El tema es que hay que reutilizar las cosas que encontré por la calle Si, con el plástico Forrad los libros Después, que os queda mucho cacho Mucho vaquero Que os quede un cachinini Si, un cachinini Para vosotros un cachinini Para mí sería un cacho más grande Pero bueno Me hago un condón con el plástico Y punto, ya está ¿Vale o no vale? Venga Y mira cómo me ha quedado el otro libro ¿Veis? Mira, bueno, ya que estamos aquí os vamos a enseñar los libros que tengo aquí Que a mí me gustan mucho estos libros de aprender cosas de orientación y aventura y todas esas cosas Y también me gustan los libros de electricidad e informática Leerme libros de literatura y esas cosas y de historias no me gusta No me gusta la verdad Me aburro Yo de cosas que me enseñen cosas prácticas Eso sí me gusta Pero lo otro no puedo No puedo, no puedo Yo me apunté En el año 2008 Para el acceso a la universidad Para mayores de 25 años Las aprobé todas Menos las asignaturas Y esta como era La de leer Me tenía que leer 6 libros Me mandaron a leerme 6 libros Me los compré y todo Eran de De poetas De Teatro Yo me ponía a leerme eso Yo no podía Yo no podía No, lo siento A mí la poesía que me entre por canciones Pero leerme eran un libro yo me aburro Y yo no podía Yo no podía Yo me presenté Pero yo me lo leí un poquito así por encima Unos resúmenes que nos pasamos entre los compañeros Para no tenernos que leer los libros enteros Pero yo no probé Yo no probé Yo no podía Si no, si hubiera probado Me hubiera metido a Comunicación audiovisual Pero al final no me metí Un año más tarde Intenté meterme otra vez Pero ya Al final no me apunté Y ya no había que leer César libros Porque ya había visto que Habían cambiado como El plan de estudio Para mayores de 25 años Yo tengo ahora 33 Y eso lo hice yo en el año 2008 Por eso Os voy a enseñar los libros Ya que estamos aquí ¿No? Venga Primer libro Manual de Supervivencia Del SAS Que significa El SAS Special Air Force No tiene nada que ver El SAS Con el Servicio Andaluz de Salud No Es un servicio Del Ejército de Estados Unidos Y esta persona Que se llama John Lofty Wisseman Es especialista Y ha escrito este libro Sobre supervivencia En cualquier situación ¿Sabes? Y Primero auxilio Planificar rutas Rescates Sobrevivir a frotes Si te cae un paracaídas ¿Tú me entiendes? En el desierto Todas estas cosas Que plantas medicinales No voy a enseñar las páginas No voy a hacer que me digan algo Por derecho a gusto Pero vamos Que plantas medicinales Planta venenosa Planta Todo está aquí ¿Ves? No voy a enseñarlo mucho Todo está adentro Muy bien El ISBN Si lo queréis saber Para pedirlo Pero vamos Ya sabéis Manuel Supervivencia del SAS De John Wisseman Guía definitiva Para sobrevivir En cualquier lugar Así se llama Mira está en la portada Puede que si han sacado Alguna edición nueva Cambie la portada Pero el contenido Es más o menos El mismo tiempo Que es de toda la vida Supervivencia El ISBN El ISBN Es 97 Lo leo porque Acercándola mucho No No enfoca bien 97 88 4 9 9 1 0 6 1 8 2 Os lo repito 97 88 4 9 9 1 0 6 1 8 2 Vale El segundo libro Manual de orientación Vale Editorial Paidotribo Paidotribo Manual de orientación Que es para orientarse Por las estrellas Por el sol Por los astros Por la brújula Por señales en el camino Mira Ves Como orientarse Si vas por ahí De expedición Los mapas Como utilizar GPS Como saber la hora Por el sol No ves No ves Estas cosas Muy muy interesante Las estrellas polars Guiarse de noche De día Con plano Sin plano Con brújulas Sin brújulas Y te pillas sin nada En medio del campo Para no perderte En medio del desierto Y todas esas cosas Así se llama El autor es Este Lile Brotherstone Brotherton ¿Vale? El ISBN Ya que me he enrollo Mucho en el libro 97 88 4 9 9 1 0 1 8 7 3 Os lo repito ¿Vale? 97 8 8 4 9 9 1 0 1 8 7 3 ¿Vale? Si lo queráis verlo Pues Mejor Venga Que me tengo que ir ya de aquí Este otro El primero que forré Manual de supervivencia Ahí lo estáis leyendo El autor es Colin Togwell Brume Cuesta 16,90 No me acuerdo ahora mismo Si fue eso 16,90 O 16,70 O 17 No llegaba a 17 creo Es que no me acuerdo ahora mismo Este es el primero que me he comprado El otro me han costado 36 Y el otro 30 y tanto A mí Vale caro Este es el más barato 16 Este no llega a 17 16,90 Bueno El 97 8 8 4 1 5 3 1 7 2 7 2 Os lo voy a repetir de nuevo ¿Vale? El ISBN El código que tenéis que pedir a la librería Que eso es lo más fácil Y con eso lo encontráis Es universal Es como el código de serie del libro ¿Sabes? Internacional 97 8 8 4 1 5 3 1 7 2 7 2 Sabiendo esos códigos Los podéis buscar por internet Y en cualquier librería Daís el código Si no lo tienen Os lo encargan Y ya está Y en cualquier tienda Corte Inglés La Znaz La Casa Libre Carrefour Ya sabes Así que lo pueden pedir Ponad Me alegro mucho De que estéis aquí todavía Y recordad Don't leave for tomorrow That you can do today Os corto el rollo